¿Qué tal mis hermosas? ¿Cómo están? Bienvenidas. Yo soy su amiga Norma Escandón que las quiere y les agradece con todo el corazón estar hoy aquí porque les va a encantar. Hoy tengo un haul de compras de vestidos y enterizos de Ross. Y es que en estos tiempos en que, bueno, muchas de nosotras requerimos economizar, ¿verdad? Y ahorrarle al presupuesto. Pues siempre hay opciones como Ross para prendas que se vean lindas sin necesidad de tener que ir a romper el cochinito, ¿verdad? O desfalcarnos en nuestro presupuesto. Por eso hoy les traigo estas compras de vestidos y enterizos que me parecieron lindísimos, hermosas. Ni siquiera parece que fueron tan baratos como costaron. Así que pues realmente una recomendación con Ross para todas aquellas que les guste ahorrar pero andar a la moda. Y aunque este haul es de vestidos y enterizos, también me compré algunos zapatos para modelar los vestidos, ¿verdad? Y algunos que ya me hacían falta para el verano. Quiero que vean los precios sobre todo, pero estas bellezas. Estas son unas alpargatas marca Dolce Vita y el precio, ¿eh? Nada más y nada menos que $19.99 dólares. $20 dólares por estas alpargatas, díganme, ¿dónde hermosas? Hay algunas muy parecidas en tiendas un poquito más caras como Macy's o como Nordstrom y, bueno, pues no van a bajar de $40 dólares, ¿verdad? Entonces es una buena opción. Están muy cómodas. Tienen así como el acoginado, todo lo que es la suela, por lo que realmente son bien cómodas. ¿Y qué tal estas otras alpargatas que son destalonadas, como diría yo, de metedera? Que son marca Kennecol Reaction, buena marca, y el precio es de $24.99. Me gusta mucho que en Ross siempre le ponen así como que compara con el precio original, que eran, pues, de $50, ¿verdad? Debería ser el precio regular. Un cromo plateado oscuro, muy lindo, y tiene unas aplicaciones en piedritas. Me encantaron, como para ir a la playa, para el verano, para bailar. Ahora sí, vamos con los vestidos y enterizos. Vamos a empezar con este vestido corto de mezclilla. Es corto, pero no es muy ceñido al cuerpo, es lo que me gustó, y lleva un resorte en la cintura que nos ayuda a enmarcar esa parte del cuerpo. Y es de cuello con cierre, tiene un cierre aquí, unos bolsillos, que de hecho no son simulados, sí tiene bolsillos, así que podemos guardar cositas. Y me gusta este color no tan claro de la mezclilla, que perfectamente puede usarse en el verano, y hasta en otoño, ¿por qué no?, con algo encima le podemos dar muy buen uso. Continuando con este vestido, que me encantó, hermosas, desde que lo vi así en la raca, llamó mi atención. Y no sólo por el color, sino por el material. Luego, luego se ve la percha, hermosas, de algo bueno. Y déjenme les digo qué marca es, ay, mis lentes, mis lentes. Ahora sí veo todo con más claridad. Es marca Nanette, Nanette Lepore, creo que así se pronuncia. Y aquí dice que su precio original es de $148 dólares. Y vamos a ver cuánto me costó, vamos a ver, por aquí está la etiqueta de Ross, $29.99. ¡Qué ganga! Porque sí, realmente tiene un acabado lindísimo, una tela drapeada muy hermosa. Y este cuello también con resorte. Un vestido muy lindo, la verdad. A lo mejor el color no es tan combinable. Me hubiera gustado más un color básico, pero lo imagino más de vestir para un evento formal. O también con unos botines y una chaqueta de piel, por ejemplo, o una de mezclilla, ¿por qué no? Hay que atreverse. Este vestido me gustó mucho. Es marca Max Studio. Este... Ah, no les dije mis tallas, ¿verdad? Generalmente soy talla M. Este es talla M. Y el precio, ahorita se los digo, $29.99. Dejen asegurar, $29.99 comparado con el precio regular de $49 dólares. Un color muy lindo, un vestido muy fresco para el verano. Me gustó muchísimo para llevar con algunas flats, algunas sandalias lindas, muy bonito. Hasta con un sombrero, por ejemplo, también. Se vería muy hermoso para la playa. Este otro lindísimo, me encantó. A mí que me gusta ir mucho a la zona vinícola de mi estado, en Baja California. Es un estilo como muy de moda ahorita. Un vestido muy fresco, que se puede llevar muy lindo con un sombrero. Me quedó un poquito grande y si se abre de aquí, yo uso unas tiritas que ya les mostré en otro video, que son tiritas como adhesivas, que tienen doble lado. Entonces, con eso pegan perfectamente en la piel. No lastiman la piel. Y bueno, yo le pondría un cinto, como para darle un toque más lindo. Vamos ahora con los enterizos. Este color bueno, una cosa divina. Me encanta porque da vida, porque también casi todo lo que compré es negro, ¿verdad? Y bueno, a veces me gusta romper con esa monotonía de los colores básicos. Es de tirantes muy, muy angostitos, por lo que yo no lo usaría así. Sé que algunas de ustedes sí, pero yo pues honestamente no. Entonces, encontré este kimono bello que no compré en Ross. Es de una tienda en Tijuana, una boutique local de Tijuana, pero tiene un estampado muy lindo con el naranja predominante, muy parecido al del enterizo. Entonces, bueno, yo combino estas dos prendas y me encantan. Los kimonos para mí son una prenda así como básica, básica de armario, porque los puedo poner encima de muchas cosas. Y lo mejor es el precio, 12 dólares con 99 centavos. 13 dólares. ¿Ustedes creen? Este enterizo en color gris me gustó mucho la tela. Es un gris así como jaspeadito, como le dirán. Es marca Max Studio y el precio, el precio original es de 128 dólares. Y el precio Ross, ahorita se los digo, es 14.99. Pero aquí trae la etiqueta original. Así que bueno, que súper ganga, ¿a poco no? Y sí se nota. Inmediatamente se ve la diferencia en las prendas que originalmente eran más caras. Una tela muy fresca, pero que también fácilmente por el color y por el estilo podríamos arrastrar esta prenda hacia el otoño con una chaqueta o chamarra encima, algún blazer, una pashmina o un kimono. Vean este enterizo. Es una tela como un poco licra, elástica, súper fresca, pero me encantaron pues los detallitos, unas florecitas aquí y tiene como simula un listoncito en todo lo que son las orillas. Tiene también este cintillo. También es sin manga. Yo no soy muy de llevar ropa sin manga. No me gusta, no me gusta enseñar el brazo de murciélago, la alita de murciélago. Entonces, bueno, esta opción que es como un saquito o un cardigan como de red, se me hizo increíble. Increíble porque también la puedo usar con muchas de las otras opciones. Y les digo los precios. El cardigan tiene un precio de $9.99 dólares. $10 dólares hermosas. Y el enterizo que es marca Max Studio, precio original $98 dólares, iba a decir pesos, no, dólares, me costó $12.99. O sea, vean este atuendo, baratísimo. Y bueno, es de otro precio, ¿verdad? Es de otro precio. Entonces, la verdad que da el gatazo. Este otro enterizo, que como que yo no lograba definir si es azul oscuro o negro, ya, ya viví bien, es negro. Pero tiene unas rayas en colores blancos y tiene como aquí un dorado, un grisazo, como un color aquí. Muy lindo, la verdad. Este es marca en Focus Studio y me salió en $16.99 dólares. También una tela muy fresca, muy como para el diario, pero por supuesto que también con algunas sandalias lindas, pues bueno, podemos elevar el look de este enterizo. Y bueno, las rayas verticales siempre nos van a ayudar a alargar la figura, a crear esa ilusión óptica de que somos más altas y más esbeldas. Y uno, pues más básico, ¿verdad? En color negro. Yo les sugiero a las chicas que como que no están muy seguras de comprar ciertas prendas o que solamente van a comprar unas cuantas. Se vayan por colores básicos, sólidos, como este en color negro, que es un corte cruzado, lleva un cintillo. Pero no es, este es un corte capri, no es largo. Acuérdense que esos debemos evitarlos si somos muy bajitas. Pero bueno, si fuera largo, sería todavía mucho más vistoso, le podríamos sacar más jugo y además usarlo para ocasiones distintas. Yo lo llevaría, por ejemplo, con una chamarra de jeans, una chamarra de mezclilla o pues también con alguna pashmina, un kimono. Muy lindo, muy práctico porque se puede combinar también con otras prendas precisamente pues por ser un color sólido. Por supuesto también para el verano con, pues con las alpargatas, ¿verdad? Que les mostré. Que las alpargatas con plataforma ayudan a vernos un poquito más altas y contrarrestan un poco ese efecto de el corte de pierna por ser capri. El precio es de 12 dólares con 99 centavos. 13 dolaritos. Y por último este enterizo que cuánto creen que me costó, cuánto adivinan. ¡Mil bolas! Es un chiste que quizás no todas entiendan, pero los polka dots o estos lunares es que están muy de moda y la tendencia blanco y negro también muy de moda todo este año. Este me gustó porque combina pues ambas opciones, ¿verdad? De polka dots. Y es un corte cruzado que siempre les digo que es favorecedor para la mayoría de los tipos de cuerpo. Tiene también un cinto acá, entonces se me hizo muy lindo, muy formalito para algún evento, una cenita, algún cumpleaños. Pero no, no me costó mil bolas hermosas, me costó 24 dólares con 99 centavos. ¡25 dólares por las bolas! Díganme, comenten qué les parecieron estas opciones de vestidos y enterizos de Ross. Así que echen ojo, echen ojo, aunque sean prendas económicas, también nos podemos hacer de un buen fondo de armario en Ross Dress for Less. Y no se vayan hermosas, quédense aquí, que tengo muchos videos que su amiga la Normis hace con todo cariño. Les agradezco como siempre por tomarse el tiempo, por estar aquí y por querer lucir maravillosas a un buen precio. Que tengan bonitas y hermosas, las quiero con todo mi corazón.